Amigos de Nuevo León, estamos muy contentos aquí en el Centro Comunitario de Sierra Ventana, en el sur de Monterrey. Y sobre todo, porque ya se ve actividad, están aquí señoras, jóvenes, niños, teniendo actividades, manualidades, recreación y demás. Quiero comentarles que en Nuevo León tenemos 40 centros comunitarios, desgraciadamente la mayoría olvidados. Y con el COVID, pues muchos cerrados. En el presupuesto del año que entra, vamos a invertir fuertemente en la igualdad para todas las personas. Y desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, sacar adelante a toda la gente, a los adultos mayores, grupos vulnerables, polígonos de pobreza. Por eso estos centros comunitarios son clave. Y sin escatimar, les quiero decir que en este presupuesto viene una partida de 56 millones de pesos para revivir, reactivar y darles vida a los centros comunitarios. Así es, gobernador, ciudadanas y ciudadanos, estamos bien contentos porque vamos a rehabilitar los centros para tres cosas principales. La primera es, de acuerdo a la vocación de los centros, generar oficios adecuados para que las personas se puedan capacitar y habilitar. Segundo, el poder generar lo que llamamos habilidades para la vida. Apoyar a los niños en clases de matemáticas, inglés, en clases de español, a los jóvenes, en capacitaciones diversas que necesita, también asesorías psicológicas, clases específicas para señoras y señores. Y tercero, que son centros de convivencia, son centros de diálogo en donde realmente buscamos reconstruir el tejido social para lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir. ¡Eso! El gobierno del nuevo Nuevo León.